Bienvenidos a nuestros servicios informativos locales en este jueves 18 de agosto. Hoy empezamos contándoles que la Delegación de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Manilva, siguiendo con su objetivo de mantener y cuidar lugares emblemáticos y carismáticos de nuestra localidad, va a realizar actuaciones de conservación en la fuente ubicada en calle Vela. Dentro del programa de embellecimiento, acondicionamiento y mejoras llevado a cabo en todo el término municipal por parte de la Delegación de Infraestructura y Obras, está la conservación de los lugares entrañables e históricos del término. Siguiendo esta premisa, la fuente situada en la calle Vela, en Manilva, conocida por todos los vecinos como la Fuente de Angelita, ha sido visitada por el concejal responsable del área, Antonio Barragán, para ver in situ el trabajo a realizar. Según comentaba el Edil, es importante mantener nuestros rincones en las mejores condiciones, máxime cuando son los propios ciudadanos quienes lo estaban solicitando. Gracias. 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 Gracias.